Mañana Pedro Sola fue intervenido, hospitalizado. A lo largo de los años el programa Ventaneando ha tenido a conductores y conductoras muy queridos, pero sin duda alguna Pedrito Sola sigue siendo el favorito de favoritos. Aunque Pedrito Sola ya está grande, su actitud y su chispa, además de las controversias en las que se mete, hacen que casi todo el público lo ame demasiado, incluso más que a la conductora estelar, Pati Chapoy, justamente su compañera Pati, fue quien dio a conocer a través de redes sociales que habían hospitalizado a Pedrito Sola, generando demasiada preocupación. La presentadora estrella de TV Azteca a través de su cuenta escribió, Ay mi querido Pedrito, tantas preocupaciones, recupérate pronto. Pati Chapoy no dio más detalles acerca del estado de salud de su compañero, pero sí puso una fotografía, donde lo podemos ver recostado en la cama de un hospital, cubierto con sábanas, utilizando cubrebocas, pero lo que más nos llama la atención es que Pedrito tiene un enorme parche en el ojo. Por supuesto que las reacciones por parte de los internautas no tardaron. Algunas personas rápidamente le mandaron mensajes de recuperación a Pedrito, mientras que otros señalaron a Pati por no perder el tiempo, y a pesar de que se trate de la salud de su compañero, ella siempre está buscando hacer noticia. Además, muchos atribuyeron al mal estado de salud del conductor, por la reciente visita que tuvo el conocido escorpión dorado en el programa Ventaneando. Algunos de estos comentarios dicen así, Pedrito llegó al hospital por los corajes que le hizo pasar el escorpión dorado, pobrecito. Que por el coraje que le hizo pasar el escorpión, Pedrito ahora está hospitalizado. Él no tiene escrúpulos, con tal de hacer su show, no le importa pasar por encima de los demás. El escorpión es un personaje nef... Es importante recordar que el miércoles pasado, el escorpión dorado, el personaje quien le da vida a Alex Montiel, fue invitado al programa vespertino de TV Azteca Ventaneando. Durante la plática, él hizo algunos comentarios que no le agradaron mucho a Pedrito sola. Tras una serie de ácidos y fuertes comentarios, Desde el principio podíamos ver que Pedrito estaba muy incómodo, pero la gota que derramó el vaso fue cuando el escorpión preguntó, ¿Vamos a hablar de mayonesas? Rápidamente, Patty Chapoy quiso cambiar de tema y le dijo, No, no hagas esto. Ella sabía que ese tema haría que Pedrito se sintiera bastante. Y lo logró. Recordemos que lo de la mayonesa fue un comentario que hizo Pedrito sola hace un tiempo, por haberse equivocado al promocionar una marca de mayonesa. Y aunque en un principio Pedrito estaba muy apenado por la situación, después todo el mundo se empezó a reír por esto. Aunque en su mensaje Patty Chapoy mostró preocupación por la salud de su amigo, los internautas no la perdonaron por haber subido esa foto, donde vemos a Pedrito en una camilla. Además, ella no explicó qué era lo que tenía. Algunos de los comentarios también decían lo siguiente, El valor de la primicia, nunca nadie se atrevió a tanto. Patty, la verdad es que la foto está de más. Caes mal, hija, ni por tratarse de la salud de tu compañero de trabajo respetas. Amistad es amigo. ¿Por qué tuviste que mostrar esa foto? Es de muy mal gusto. Al ver todos estos comentarios, el propio Pedrito, a través de su cuenta de Twitter, respondió y nos contó qué fue lo que le había sucedido. Con sus propias palabras, el conductor de TV Azteca mencionó, Muchas gracias amigos por los mensajes para saber cómo estoy de salud. Mi intervención fue algo programado y ya me encuentro en casa, en plena recuperación, pero como pirata del Caribe. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.